Bueno, saludo también al resto que fueron sumándose Bien, novedades con los grupos dudas, preguntas sobre el tema de investigación de cada uno Escucho Ahí hubo un grupo Sí, dale Román Ah, perdón, te pisé Nacho No, dale, dale, tranqui Lo que le había consultado Lila que bueno, ella se va a Córdoba y quedaría medio desparejo el hecho de las encuestas o entrevistas y creo que mejor lo vamos a hacer ella si tiene algunos contactos por allá y si bueno, hacer entrevistas o encuestas lo hace, y nosotros también acá, porque quedaría creo que feo hacerlo todos nosotros o todo ella y tratamos de buscar una solución que sea pareja para ambos Bien, por las dudas hago una aclaración para el resto de los grupos por ejemplo, para los casos que tienen que hacer encuestas no es necesario que todos los intendentes del grupo de esto ya lo dije pero por la duda lo repito no es necesario que todos hagan encuestas porque por ahí la disponibilidad de tiempo es mayor en algún compañero o uno tiene más conocidos en el sector de la población que buscan por ejemplo entonces alguno quizá no hace encuestas o entrevistas hace menos en ese sentido pero después compensa con el análisis de los datos con la recopilación con la realización de gráficos en el caso de que quieran hay un montón de cosas diferentes para hacer no lo digo en el caso particular de los chicos sino en general como para ir repartiendo tareas alguno puede escribir más otro dedicarse más a las encuestas no necesariamente las tiene que hacer todo un compañero las encuestas pero sí tal vez hacer más que otros y demás eso lo manejan ustedes lo digo más que nada en el caso de los chicos porque tenemos a Lila ahí en Córdoba entonces estaba la pregunta a ver si ella también tenía que hacer encuestas desde allá o cómo lo iban a manejar bien el nuevo Ignacio iba a decir algo también no en relación a lo que le había consultado ayer después estuvimos hablando con los chicos contemplando esas dos opciones por un lado lo de el futuro de las salas tradicionales post pandemia y con el streaming actualmente y después por otro lado también que nos resultaba interesante ese rechazo al cine nacional por parte de los propios argentinos pero lo que nos preguntábamos quizás era cómo poder vincular ese tema o sea cómo hacerlo un subtema de la investigación principal que consistiría en la otra porque yo lo había pensado como dos temas de investigación independientes sí bien pueden ser dos temas de investigación independientes ya creo que te lo dije igual centrarse en uno y bueno decir bueno investigo sobre sobre el cine post pandemia y dejo de lado lo del cine argentino puede ser una posibilidad pero claro me pareció interesante eso de poder combinarlo también si daba un lugar como que sí si vos haces esa mirada de por ejemplo cómo puede afectar a futuro y la mirada del cine argentino también tiene que ser a futuro sí teniendo en cuenta tal vez de que ya está bastante si es que tal vez hay un estudio ya realizado por ejemplo o sea pueden buscar un estudio ya realizado donde diga sí el cine argentino no es muy mirado por ejemplo en los jóvenes bueno cómo puede afectar esto o sea el cine post pandemia al cine argentino que ya de por sí está bastante subestimado digamos sí esa es una posible relación pero ahí tiene que haber como una comunión de si uno lo miro de cara al futuro y bueno el otro tema también si no a una revisión no pegaría mucho cómo afecta o cómo será el cine post pandemia y demás no pega mucho si yo busco las causas de por qué el cine argentino no es muy seguido ahí habría como una dificultad en la relación que establezca perfecto también capaz del método porque quizás el tema del cine argentino es muy susceptible de hacer encuestas y el otro es algo más como para analizar estadísticas en cuanto a venta de entradas y demás sí de todas maneras los métodos más o menos pueden convivir igual en general se suele priorizar alguno sobre otro pero quizás alguna encuesta puede digamos enriquecer lo investigado por otros métodos perfecto gracias no es que digo busco documento entonces no puedo hacer encuesta no tal vez enriquezco con alguna encuesta lo que estoy diciendo perfecto bien esta semana me voy a mandar bien formar las consignas del trabajo que se lo estoy debiendo y más o menos un cronograma de alguna fecha de entrega parcial de lo que van haciendo que vamos a tener y después ya mucho más cercano a la fecha la fecha de entrega final Profe eso le iba a preguntar más o menos ¿cuándo sería ahí estipulado esa fecha de un primer trabajo hasta el trabajo definitivo? Mirá del primer trabajo tendría que verlo estamos más o menos de acá a un mes más o menos la primera entrega o tres semanas dependiendo tampoco va a ser muy extenso ¿no? si vamos a ir viendo semana a semana cómo va la investigación pero de acá a algunas semanas ya por lo menos la primera parte que es la elección del tema las preguntas de investigación que son bastante cortitos eso ya tendría que estar hecho ahora le voy a pasar bien la fecha y después ya calculo para noviembre tendría que ver bien la fecha de cierre pero el trabajo seguramente se va a entregar en noviembre y las últimas dos clases se defiende o en realidad no se defiende se explica a los compañeros los resultados de investigación se dice cuenta decimos esto por esto y esto acá nos preguntamos tal cosa el resultado fue este que son las últimas dos clases así que ya más cercanos a la fecha igual lo vamos a ver con un poco más de precisión la primera entrega va a ser bastante las cosas fundamentales digamos que ya tener definido el tema ya tener definido preguntas objetivos la justificación de por qué se elige ese tema y bueno más o menos si bien no formalizada la escritura más o menos algunas cuestiones ya de investigación de desarrollo pero esta semana ya voy a mandar las consignas con las distintas partes para que tengan una guía más clara de cómo tiene que ser la presentación bien bueno la semana pasada estuvimos haciendo algunas encuestas la mayoría creo que estaban no sé si no estaban todos los que están acá y la pregunta es ya más o menos estuvimos viendo para qué sirve cada pregunta que es algo importante que ustedes tienen que ver cuando diseñan su cuestionario en caso de que hagan una encuesta y la pregunta es en este caso teniendo en cuenta quiénes eran los encuestados que eran ustedes ¿qué no es lo que puedo analizar con estos encuestados? ¿qué cuestiones no puedo analizar? no puedo sacar conclusiones con ustedes que eran los encuestados de la semana pasada en esos temas que no hay que no hay medio que siempre es blanco negro que no hay una tercera opción capaz en lo que uno piensa entre las respuestas más populares no, depende o sea que las respuestas obtenidas fueron similares o que no había opciones de respuesta digamos no, no, no sino en el sentido diciendo que bueno capaz tal vez por el sí el no no había un tal vez a eso a lo que yo me refería sí, lo que pasa es que no había preguntas sí o no pero siempre ponerlo de esta forma el sí o el no siempre uno era más popular que el otro pero a lo que digo es que no había una tercera opción o capaz una tercera opción más elegida bueno en algunas preguntas en algunas preguntas había una tendencia más marcada y en otras era un poquito más amplia por ejemplo las quejas era como mayor diversidad teniendo en cuenta quiénes eran los encuestados no tanto las preguntas y las respuestas en sí a qué conclusiones no puedo llegar o qué cosas no puedo comparar qué les parece si yo por ejemplo quiero comparar los resultados por edad qué dijeron los estudiantes por edad tendría mucho sentido eso en este caso Marticula para mí no para mí no porque o sea estamos todos identificados capaz con la misma enseñanza la misma metodología de carrera y está bien podemos decir que capaz a algunos le quedan más cosas que a otros y otros no tantos como los primeros un rubor de esa forma pero no me parece que modifique mucho el tema de la edad bueno pero ahí ya hay una conclusión que los resultados están siendo independientes de la edad porque más o menos en todos los rangos etarios se repite a eso no es que la edad tiene mucho que ver en cada respuesta de cada uno o en la respuesta de cada uno bien Natalia había dicho que no también si en el tema de la edad es una enorme mayoría contra uno hay uno que rompe la franja etaria que vengo siendo vos bien a eso iba si tenemos la mayoría de la muestra en este caso el muestreo es pescar en una pecera es un grupo conformado estudiando en un lugar y que por ahí no hay punto de comparación con eh ninguno tiene referencia o son pocos los que estudiaron periodismo o periodismo deportivo en otra institución con lo cual no tenemos eh dos una o más referencia yo tengo una si entonces solo me tengo que ajustar a mi saber único y no tengo opción es IPED o el vacío bien por ejemplo bien ahí está por ejemplo no se puede comparar con otro instituto pero lo fundamental o como menos a lo que iba con el tema de la edad es que la gran mayoría de la muestra en este caso eran ustedes está más o menos en el mismo rango de edad si salvo bueno este Natalio por ejemplo pero después la mayoría más o menos no sé bien qué edad tiene pero todos tienen menos de 30 años supongo o por ahí hay algunos que hay algunos que pasa los 30 pero está muy bien conservado evidentemente están un Natalio por ejemplo están en muy buen estado este pero no puedo digamos establecer una comparación de los de 20 a 25 dijeron esto los de 25 a 30 esto 30 a 35 esto 35 a 40 esto porque no tengo digamos variedad casi en edad si tengo dos a los uno tengo de la mayoría están entre 20 o 21 a 25 y el otro entre 26 y 30 si eso no me aporta mucha variedad en cuanto a la edad ¿está bien? entonces esa comparación si yo la quiero hacer no puedo elegir a este grupo para comparar eso ¿se entiende? lo mismo pasa por ejemplo con el caso de las mujeres yo quiero saber establecer una comparación de cómo varía el pensamiento de las mujeres y los hombres en relación a estos temas tampoco lo puedo hacer porque la semana pasada directamente no teníamos mujeres conectadas bueno hoy tampoco tenemos y si tuviéramos una tampoco significa una muestra no me sirve lo que piense en ese caso una porque la respuesta va a ser el 100% dice esto o el 0% dice esto entonces ustedes cuando hacen encuestas entrevistas o lo que sea tienen que seleccionar esa muestra o ese sector de la población de acuerdo a lo que ustedes quieren saber si les interesa la comparación hombre-mujer bueno voy a hacer 100 encuestas y bueno más o menos 50 y 50 de cada uno o 55 o 45 pero que esté en un rango amplio en las dos en este caso en los dos géneros lo mismo con la edad si yo quiero buscar una comparación con la edad bueno tengo que ir buscando tener distintos intervalos distintos rangos de 21 a 25 de 26 a 30 más o menos en la misma cantidad y que sea una cantidad medianamente importante eso es fundamental otra cuestión que no puedo saber en este caso es que piensan los alumnos de primer año por ejemplo sobre esto porque básicamente la encuesta fue hecha a alumnos de segundo no puedo generalizar en este caso en los alumnos del ISPED que piensan sobre esto porque la encuesta fue reducida a los de segundo nada más tal vez lo hago con lo de tercero y me dan resultados muy diferentes no creo por ejemplo que haya tantos en charras en tercero o en primero pero seguramente otros resultados se repetirán pero no puedo establecer una generalización sobre el tema ¿sí? bien perfecto bueno ¿se entendió lo que iba con esto? sí bien vamos a ver algunas cuestiones más formal sobre encuesta y entrevista como siempre los textos estos que mando son breves y sirven como una guía más que nada como para tener algo formal no son material de estudio en este caso ¿sí? vamos a ver brevemente la encuesta y la entrevista y algunas ventajas y desventajas de cada sistema bueno la encuesta permite producir información sobre un conjunto de unidades o individuos ¿sí? y esto es importante con el objetivo de cuantificar generalmente establezco una cantidad y es importante recopilar esos datos para ver y medir en cantidad los resultados ¿sí? bueno obviamente se realiza mediante la formulación escrita una serie de preguntas ustedes más o menos tienen la tanto el mundo sabe lo que es una encuesta a diferencia de un censo la encuesta no indaga sobre la totalidad de la población o universo ¿sí? el censo lo que hace es investigar a toda la población el censo nacional por ejemplo en el caso de toda la población del país y la encuesta realiza un recorte de la población a través del diseño de una muestra ¿sí? la muestra es la el sector de la población de las personas que van a ser encuestadas ¿sí? un conjunto de individuos estadísticamente representativo del universo poblacional que se quiere estudiar acá falta una comilla me da igual ¿sí? representativo del universo que se quiere estudiar es decir tiene obviamente que representar aquello que queremos investigar o que queremos comparar ¿sí? yo por ejemplo quiero estudiar cómo piensan en diferentes cuestiones los alumnos del IPED y no puedo elegir a los estudiantes de la universidad de 3 de febrero como muestra porque no representa lo que quiero estudiar ¿sí? por supuesto si quiero comparar las diferentes respuestas de hombres y mujeres y bueno tengo que encuestar tanto a hombres como a mujeres bien se contempla una serie de preguntas establecidas de antemano que se plantean siempre en el mismo orden y bajo los mismos términos ¿sí? siempre en el mismo orden a todos los encuestados en este caso para tratar de generar de no generar reacciones subjetivas distintas en los encuestados ¿sí? son preguntas establecidas de antemano que no se corren en relación a las respuestas escuchadas ¿sí? esa es la principal ventaja la principal diferencia o una la diferencia en realidad con la entrevista bien ventajas de la encuesta permite realizar mediciones y un tratamiento estadístico de la información relevada al momento del análisis e interpretación de la información ¿sí? es mucho más fácil de medir quiere decir esto los resultados de una encuesta a nivel estadístico que por ejemplo en la comparación con la entrevista ¿sí? las respuestas suelen ser mucho más concretas mucho más simples mucho más comparables entre sí y se facilita la comparación de resultados y obtener un volumen importante de información otro punto clave que la encuesta al tener respuestas más sencillas normalmente permite o da más facilidad para que uno pueda hacer mayor cantidad de encuestas lo que se supone que te acerca mucho más a resultados concretos siempre su posición habrán visto que las encuestas preelectorales no suelen acertar demasiado pero van de mal en peor yo no sé cómo siguen existiendo aparte son muy diversas entre sí pero bueno se supone que mientras mayor sea la población encuestada más cercano vamos a estar a un resultado real ¿sí? bien obviamente hay distintos tipos de encuestas si bien es más o menos tienen distinta dinámica pero objetivos similares que es obtener respuestas fácilmente de fácil comparación digamos en general bueno tenemos distintos tipos de encuestas según quien las administra es decir pueden ser administradas es decir alguien le lee las preguntas al encuestado o auto administradas se le hace llegar al entrevistado al encuestado el cuestionario y él lo responde digamos cuando quiere ¿cuáles serían las ventajas que ustedes piensan que pueden ser o de ventajas que pueden tener la administrada o la auto administrada ¿qué se les ocurre? y la administrada quizás da la posibilidad de una repregunta y la auto administrada quizás es un poco más contenida porque el entrevistado responde sin extenderse demasiado en cambio la otra modalidad permite dialogar un poco más con la persona se me ocurre ojo ojo que la encuesta a diferencia de la entrevista la encuesta se hacen siempre las mismas preguntas y no se agregan preguntas que a uno se le ocurrió a no ser que el encuestado no entienda la pregunta no entienda realmente a qué se refiere la pregunta y se la tenga que reformular exacto esa es una digamos ventaja de la administrada que es que si no entendió la pregunta te puede preguntar a qué se refiere las preguntas suelen tener esos esos problemas si por el profe en la si perdón en la auto administrada quizás pasa eso que como decías vos no la el entrevistado no entiende alguna pregunta quizás responde cualquier cosa porque no entendió en cambio en la otra cuando alguien se la lee le puede consultar si te referís a esto y esto y ahí responde correctamente o lo que desea si bien por lo tanto la auto administrada es decir cuando vos le das directamente la encuesta requiere que la pregunta sea lo más clara posible en relación a lo que queremos preguntar si si o si ahí es como que no tiene que haber segundas interpretaciones de hecho siempre es recomendable cuando uno hace una encuesta dársela a alguien para que la lea sin que responda simplemente a ver decime qué te parece esto y ver a ver si entiende bien todo lo planteado la otra cuestión que es diferente es el tiempo y la posibilidad de pensar más las respuestas si yo te estoy leyendo las preguntas medio que uno responde medio apurado tal vez sin pensar tanto pero la respuesta también es más espontánea que en la otra en la que uno tiene la posibilidad de pensarla más otra cuestión es que cuando uno lee la pregunta más o menos va viendo a ver si el encuestado respondió con ganas o si dijo lo primero que se le ocurrió para sacarte encima en la autoadministrada uno no se da cuenta si a uno le mandan un formulario por sí sí es un poco lo que capaz puede pasar en el boca de urna por ejemplo pasándolo mal y pronto capaz con estas con las elecciones que pasaron justo el domingo lo boca de urna que siempre es en un lugar estratégico un lugar por lo menos donde es más concurrido o poco concurrido siempre que ponen a una persona por lo menos para encuestar tanto de un partido como del otro para preguntarte a quién votaste por ejemplo a mí justo me tocó un boca de urna en la escuela donde voté el domingo y yo contesté con la realidad que había votado con el pensamiento de esto que lo otro y me acompañó mi papá también a votar justo en ese mismo momento y mi papá contestó ahí nomás para poder sacárselo encima o sea es como que hay dos visiones por lo menos el que puede responder bien y el que te responde así nomás para poder salir o para que no le rompa los huevos esas cosas me parece o creo yo que en la administrada el hecho de estar cara a cara con el entrevistado con el encuestado a veces puede condicionar alguna respuesta por el grado de relación o por lo que puede pensar de mí si digo tal cosa o creo que también la presencia del encuestador a veces puede sugestionar condicionar limitar direccionar la respuesta bien coincido también se puede dar al revés por ejemplo que en la administrada cuando tenés la pregunta el tipo responde casi sin pensar y después se da cuenta de lo que dijo y eso en la que en la autoadministrada en la que tiene más tiempo digamos esa no le pasaría por ejemplo manda fruta como si estuviera llenando un quimiclase o una boleta de prode bien son obviamente cuestiones diferentes es si también hay una diferencia de tiempo por ejemplo que si yo te hago te lo mando por mail y la verdad que cuánto tardo no tardo nada en hacer eso y en cambio si tengo que hacer uno por uno e ir leyendo las preguntas va a llevar mucho más tiempo ¿sí? perdón una pregunta ¿se me escucha? ¿se me escucha? ¿se escucha ahí? te escucho te escucho depende un poco también a dónde apunto a dónde quiero llegar por esto que decías de la espontaneidad capaz que si necesito que al que sean no sé respuestas más espontáneas conviene una que la otra si la mando por mail o que no importa tanto cómo cómo lo digan o de qué manera sí sí también también esa es otra otra posibilidad a veces hay algo que manda que es el tiempo y entonces termina siendo mucho más fácil la autoadministrada que te lo mando por mail me lo contestás y aparte es mucho más fácil recopilar resultados que la personal de hacerla una por una es que para eso también las redes sociales dieron una buena mano porque por ejemplo no sé hoy una encuesta una encuesta por Twitter está bien uno mientras está en el buscador y capaz tiene las opciones ahí capaz es un tema que le interesa o capaz que no tampoco pero por lo menos se toma el tiempo y el momento de poder leerlo y apretar directamente las opciones y nada más no es que te genera una repregunta así como decía recién justo Nacho y entonces capaz esto favorece un poco más a que sea más espontáneo y tengas las dos distintas dos distintas versiones el que quiere responder y el que capaz te responde de manera más por por pasada bien sí ojo con ese tipo de cuestiones donde uno no sabe quién es el encuestado en este caso si es verdad por ejemplo Twitter te permite hacer algo mucho más general pero cuántos en Twitter contestan así nomás simplemente para ver el resultado por ejemplo a ver cómo va o no saben demasiado del tema igual responden y chumean no responden simplemente cualquier cosa como para decir participé entonces eso recién escuchamos a Alexis que decía yo contesté la posta y mi viejo mandó fruta claro la misma pregunta sí exacto todos viven juntos que son familia sí entonces es imposible de saber la verdad la auténtica realidad de lo que piensa muchos contestan para sacarse de encima y muchos por ahí se involucran y quieren llegar a un resultado sí o en todo caso colaborar un poco con el investigador en este caso de llegar a una respuesta más clara más sensata más verídica pero bueno por eso es importante en Twitter en las redes también está el que se identifica con la mayoría todos votaron a a de Sinano yo no voy a votar a Marquis quedo como un boludo una minoría ¿sí? entonces también hay un efecto votemos al que va primero eso pasa en todas las elecciones por eso las encuestas las arman los partidos con encuestadores con agencias para que digan que va primero porque muchos votan al primero por ese espíritu de por lo menos gané con el que ganó mi caballo caballo que le apuesté bueno antes que cierren por favor pongan sus nombres en el chat ahora obviamente seguimos con esto nombre y apellido vamos que se nos corta un minuto bien listo nos volvemos a conectar